Dos encuestas al respecto y tenemos, sí, justamente un gran desabastecimiento de insumos, de insumos variados dentro de la industria y muchos tienen que ver con insumos básicos para la construcción, ¿no? Tiene que ver con el hierro, con la chapa, con el cemento, es decir, que son situaciones que nos preocupan mucho, estamos trabajando en ese sentido con las diferentes cámaras. ¿Qué se atribuye a esa faltante, básicamente? Es heterogénea, no es una única causa, también tiene que ver con las regiones en donde se da ese desabastecimiento. En algunos casos tiene que ver con una capacidad colmada, como es el caso de la cerámica roja, lo que tiene que ver con los ladrillos huecos, y una capacidad de producción colapsada, que seguramente a medida que se empiece, como está pasando con la Dispo y todo esto, seguramente esa demanda va a bajar y puede seguramente abastecer a lo que es la industria de la construcción, digamos, a las empresas constructoras y a las obras públicas y privadas. Ahora, también hay una... No tenemos que dejar de decir que nosotros notamos cierta especulación también en algunos materiales de construcción. especulación que no sabemos si está en la distribución o en la fabricación, porque los distribuidores nos dicen que los fabricantes no les entregan como lo entregaban antes, y los fabricantes dicen, no, los distribuidores se los están quedando. Entonces, realmente es algo que estamos diagnosticando lo mejor que podemos, estamos trabajando en conjunto también con el Ministerio de la Producción, a nivel nacional, con la Secretaría de Comercio, en este caso. Y la realidad es que, bueno, vamos a tener que seguir adelante con todo esto, porque no llegó esto para irse de un día para el otro, sino que seguramente, y más en esta época del año, ya en este final de año, vamos a tener que seguir tratando de accionar. También no dejemos de ver que tuvimos un gran problema con la arena, que entiendo que el viernes ya se solucionó, y que en ese caso vamos a poder volver a tener hormigón y arena, un producto básico para la industria de la construcción. Mirá, en este momento estamos trabajando con 30 obreros, más el personal técnico, que en la mayoría de las obras privadas es una cantidad buena, pero hay en nuestra ciudad particularmente 4 o 5 obras que demandan mayor cantidad de operarios, para lo cual estamos trabajando. La provincia ha sido siempre muy permeable a las posibilidades de trabajo. Somos la provincia que ha tenido el mayor nivel de expansión en todos los sectores productivos. En el tema de la construcción en particular, estábamos en algún momento con alguna instancia de pedido de autorización al Gobierno Nacional. Hoy tenemos el margen de trabajar con hasta 30, más el personal técnico por turno. Bueno, creemos que podemos llegar, como bien lo decía el Presidente, hay obras y particularmente hay obras en las cuales se puede requerir más trabajadores, y esa es una muy buena noticia. Lo que hay que garantizar allí es la preocupación central en estas cosas, cómo es el transporte hacia la obra de más gente, y la distancia de trabajo en el lugar. Muchas de esas obras, si están en lugares abiertos, en lugares no céntricos, donde los metros de distancia entre cada trabajador lo ameritan, no vemos inconveniente como para que se sumen más trabajadores, y particularmente en un sector que ocupa mucha mano de obra, y queremos que tenga la mayor dinámica posible, yo le decía, tanto en la construcción privada, como en la pública. Estamos incentivando y acompañando todos los desarrollos que puedan dar.